¡Suscríbete al canal! 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 Son muy malos cabrones, no me dan pinches putos Qué malos son esos güeyes Cuánto lo siento Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Ahí está Ya está aquí, ya está aquí Pero se ha de revivir ¿Dónde está, dónde está, Loto? Toma, me mataron No sé de dónde Muerto, muerto, muerto Deja que me reviva Ve por la lana, Fer, ve por la lana No sé de rondo, güey Me disparan, me disparan Me mataron, güey Aguanta, no tengo varón, no tengo varón No importa, les digo de dónde Está en este edificio Ahí arriba está Ahí arriba debe de estar No, mames Queda un min... Queda todo, güey Todavía podemos ganar, güey Todavía podemos ganar Aguanta, cálmense, cálmense ahí, güey Porque en el edificio de arriba Está el otro vato Aguasal, no te van a matar, no O Fer, no sé quién Aguante, cálmense, cálmense Ahí voy, voy, voy cayendo A ver si puedes caer Donde marqué, primo Marca, marca ¿A dónde, güey? ¿A dónde, 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 dónde? Ahí Ya vi, ya vi, ya vi No, a mí Voy a caer Pero puede que me maten Pero no tengo varón No importa Güey, es que nada más Tenemos 97 mil Esos güeyes tienen Bien poquito más de varón, güey No tienen absolutamente nada Con que matemos un squad, güey Ya me mataron, güey Eh, maté uno aquí Me mataron, me mataron Aquí, Fer, ahí está Ahí está un vato, ahí está un vato Me mataron Me maté uno aquí Eh, donde me marcaste Ahí un vato Mira, primo, ahí Mira, dinero legendario, primo Es que yo estoy muerto, güey Ahorita voy por él Ahorita voy por él, güey No, mierda, me lanzo ¿Qué pedo? No, aguanta, aguanta, aguanta Ajá, que vaya algo Que no tiene nada de lana, güey Tú aguántate, Fer Porque si perdemos lo que tú tenemos Ya valimos, güey Güey, ¿saben qué? Voy a, voy por esa lana, güey Vale, güey Eh, viene por mí, viene por mí, viene por mí Acércate, viejo Acércate No mames, Fer Si te puedes pelar ¿Dónde estás, güey? Aquí en el edificio, güey, adentro Ya agarraban la lana, güey Aquí está, güey ¿Dónde vas tú, güey? Lo maté Agarre todo su dinero, güey Aquí tengo, aguanta Primero, compa Primero Tiene que cubrirme Bueno, pero espérate Güey, ya me mataron, güey Ya me mataron Me mataron aquí, güey Cinco, cuatro Tres, dos Uno ¡Ay me mataron! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! en el primer lugar